¿Por qué estás triste corazón? Dí que te pasa, hace mucho no te siento suspirar Y qué pena que amargura te acompaña Dilo pronto pa' que no me hagas llorar Si es que tienes desengaños por amores Nunca llores por cariños que se van Que mañana ya vendrán otros mejores No te achantes corazón, olvida ya Los cariños que se van es que no quieren No conocen el sentido para amar Yo por eso te aconsejo no le rueguen Que se marchen y que no vuelvan jamás Si es que tienes desengaños por amores Nunca llores por cariños que se van Que mañana ya vendrán otros mejores No te achantes corazón, olvida ya Los cariños que se van es que no quieren No conocen el sentido para amar Yo por eso te aconsejo no le rueguen Que se marchen y que no vuelvan jamás